Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker compartiendo un video demostrativo que en este caso vamos a hablar sobre un radio reloj despertador fabricado por Zenit, modelo correcto Z212 letra G el cual viene equipado con banda de AM, FM y canal de TV, este último canal solamente aplica para lo que es Estados Unidos mientras tanto, además de ello, viene con dos tipos de alarma, el primero que es a través de chicharra electrónica o mejor conocido en inglés como buzzer, va a tener tres patrones de pulsación, cada vez más rápido uno tras de otro conforme pasan los segundos y el otro tipo de alarma es con la estación de radio que ustedes dejen asignada es decir, puede sonar con alguna estación de AM o en FM también, ok además de eso cuenta con un expansor de sonido estéreo, es decir, vamos a obtener un ligero efecto envolvente de sonido, ok entonces, bueno, también vamos a poder conectar un dispositivo externo ya que en la parte posterior cuenta con una entrada de 3.5 milímetros para conectar equipos móviles pueden ser un teléfono, tableta, wildman de cassette, CD player, etc, ok por el costado izquierdo, visto de frente, tiene una salida de 3.5 milímetros también es una salida para audífonos que a su vez puede ser utilizada para escuchar la programación en un sistema de bocinas de mejores prestaciones, ok este diseño de equipo es como un ligero abanico ahí lo pueden ver como va curviando y va abriendo entonces por lo mismo que tiene con este botón activamos el expansor o el extensor de sonido estéreo para tener una experiencia más envolvente en teoría, ok y pues bueno, además de todo esto tiene un respaldo para casos que haya un apagón eléctrico un corte de suministro eléctrico o de energía en la programación, los ajustes de horario y de alarma no se pierdan para eso va a utilizar dos pilas tipo AA las cuales se colocan en la parte de la base viene con su tapita, el compartimento está en óptima condición y bueno, es a través de ese mecanismo por el cual el reloj no se va a descompensar si es que existe algún apagón eléctrico por default, el reloj trabaja conectado a la corriente alterna de 110-120 volts el cable está en buena condición más sin embargo, da el aspecto como que le reemplazaron la clavija no es un cable muy largo, ok lo comento para que tengan conocimiento pero está en buena condición, ok y el display, la pantallita que vemos es monocromática, retroiluminada en color verde que a simple vista no parece ser muy intensa y lamentablemente no tiene un control para aumentar o disminuir la intensidad como lo es en otros equipos como por ejemplo Sony las Dream Machines de Sony algunas de ellas traen esa función en este caso Zenith no le agregó ninguna de ellas también nos ofrece un máximo de 10 espacios para poder salvar o guardar estaciones en nuestra preferencia y pues bueno también cuenta con una función que es Sleep esto significa que por ejemplo al plazo de 30, 15, 20 minutos 90, 60, etc. pasada esa cantidad de minutos el equipo se va a autoapagar ok bueno entonces a grandes rasgos así es las funciones de este equipo y pues bueno vamos a encenderlo para que escuchen que ahorita ya supuestamente ya está configurada la hora entonces ya las estaciones ya fueron asignadas también ok vamos a ver en la parte en la parte superior los controles brevemente para estar bien sincronizados este botón largo que vemos aquí en la parte superior es para activar precisamente la entrada de auxiliar en la parte posterior ok si ustedes quieren hacer uso de un dispositivo externo deben de presionar este botón primero y si quieren volver otra vez a la radio tienen que volver otra vez a presionarlo ok vemos estos dos botones que están indicados con la flecha hacia arriba y hacia abajo son botones dedicados para navegar en las estaciones o cuadrantes de las bandas de radio así como también al momento de hacer ajuste al horario va a ser por ejemplo el de la izquierda este dedicado para los minutos ok vas a avanzar solamente en minutos y este vas a avanzar solamente en lo que es horas ok display esto es para ya sea que te te visualice lo que es el horario o la frecuencia o el cuadrante que estás escuchando de la radio ok el botón central que dice clock adjust es para ajustar precisamente la hora y este otro alarm adjust que será para ajustar precisamente a que hora quieres que suene la alarma ajuste solamente para alarma y ajuste solamente para reloj ok viene resaltado una leyenda que dice memo set memo set va a servir para ir guardando las estaciones de radio ustedes sintonizan su estación favorita le pulsan memo set y van a decidir en que posición va a quedar si es en uno si es en la tres cuatro cinco más número dos será la posición siete cinco más número cinco otra vez la posición diez ok controles de volumen subir bajar y vamos a ver aquí apagar o encender la alarma despertar con la radio o con la chicharra electrónica aquí es selector de las bandas tres bandas que acabo de mencionar encendido apagado botón de slip o cuenta regresiva y por último el botón de snooze que sirve para interrumpir la alarma ok los agrandes rasgos al final vamos a mostrar el número de serie y el compartimento de pilas que sirven para la función de respaldo este radio despertador trae una antena externa que es de tipo cable ok ahí está ya lo tenemos conectado acá en la parte posterior ahí está y ahí se ve el enchufe que es en color blanco por lo visto fuera emplazado ok vamos a encenderlo para que escuchen por lo que vaya si ya tienen una poca cuanto por debajo del agua se van a cobrar para dejar que salir les importa el único volumen aquí estamos bajando el volumen ok subimos otra vez ok una de las cosas que no tiene este equipo es algún indicador en cuanto nivel o en cuanta cantidad vas de volumen como algunos equipos son y si la tienen pero pues aquí no indica a que nivel está solamente se va a basar por lo que uno alcance a escuchar ok por ejemplo tenemos lo que es la estación mira display para que nos de la estación la estación 1310 AM en la posición guardada en la posición 3 ok ahí vamos a ver banda AM posición 3 o canal 3 esa es la hora y esta es la estación ok vamos a ir a posición 1 esta es otra estación que ya guardé otra estación ahí está si por ejemplo pulsamos el botón de más 5 y le agregamos 1 va a ser la posición 6 más 5 y el número 3 va a ser la posición 8 ok más 5 y otro 5 la posición 10 ok es un ejemplo en lo que es como acceder directamente a las estaciones de radio vamos a cambiar de banda ahora vamos a ir a FM aquí está una estación ya guardada posición 1 posición 2 la 3 ya la habíamos escuchado aquí está vacío no hay nada tampoco aquí y tampoco acá ok bueno entonces vamos a apagar el equipo y ahí se queda otra vez en lo que es dando la hora vamos a apagar la luz para que se den una idea de que como es que se retroilumina en absoluta oscuridad ok así se ve a oscuras totalmente oscuro así es como se ve la pantallita que no es muy intenso voy a decir no es muy intensa la luz que tiene ok ok ahora vamos a vamos a programar una alarma bueno mejor vamos a visualizar esto voy a encender la alarma alarm on y aparece esta nota musical significa que yo voy a escuchar la alarma con alguna estación de la radio la que yo haya elegido ok pero por ejemplo si uno le cambia a lo que es wake to pulsas otra vez y va a aparecer una campanita cuando aparece la campanita significa que vas a despertar con la chicharra electrónica y si pulsas otra vez radio buzzer va a ser la nota musical si pulsas otra vez alarm on off se apaga la alarma no hay ninguna alarma activa y aquí por ejemplo cuando aparece la nota si vuelve a estar activa ok apagamos ok para poder ajustar la alarma y que despierte o te despierte o te levante con con una estación de radio en particular necesitas dejarla ya guardada en alguna de las posiciones que anteriormente les mostré ya sea posición 5 7 etc entonces donde dice alarm adjust pulsamos y vamos a ver que nos da la hora que tentativamente debería sonar la alarma entonces bueno ahorita ya desapareció el ajuste se tiene que hacer muy rápido ok y por ejemplo aquí van a ver que dice AM y otro AM encerrado en un recuadro oscuro quiere decir que por ejemplo va a sonar la alarma con la estación de AM AM la que está guardada en la posición 2 y a esta hora 12.47 de la mañana ok entonces ahorita ya por ejemplo ese horario ya pasó sonaría hasta el próximo día a las 12.47 de la medianoche ok entonces lo que vamos a hacer es ok la posición 2 en AM vamos a ponerle que suene a la 1 ahorita voy a cambiar a 11 vamos a poner ahí está vamos a ponerle que suene a la 1 con 12 voy a prender voy a cambiar voy a cambiar de banda voy a regresar a AM la 2 apagamos rapidito le ponemos bueno vamos a ponerle que suene a las que suene a la 1 con 1 con 13 avanzamos en la hora ahí está 1 con 13 de la mañana a la estación número 2 de la banda AM vamos a darle que sí ahí está y ahí queda 1 con 13 canal 2 AM confirmado faltan 2 minutos todavía ahora ya falta un minuto mientras tanto vamos a ver que la función de slip este botón redondito aquí que tiene el lado izquierdo te va a dar la opción de te acualizar bueno ahorita lo pulsé y se soltó la alarma pero vamos a esperar a que suene por sí solo a la 1 con 13 y se va a escuchar la estación número 2 ahorita vamos a esperar a que cambie el número 13 ok y ahorita va a despertar o va a dispararse la alarma con la programación de esa estación la número 2 donde podrás estar al día de la información el análisis y el enfoque periodístico que nos caracteriza con el botón de snooze la interrumpes o paras la alarma ok la intensidad del volumen si quieres que sea más alto el volumen cuando vayas a despertar previamente tú tienes que dejarle mayor volumen vamos a encenderlo es decir previamente tú tienes que dejarlo al nivel de volumen que tú quieras que suene entonces si quieres que suene más alto tienes que ajustarle antes de que entre la alarma de que la ajustes ok entonces vamos a cambiar ahora que suene por ejemplo vamos a cambiar esa alarma que suene la una con una con quince pero en lugar de eso que suene con la banda FM mira la banda FM vamos a cambiar aquí ahí está mira FM puedes cambiar la que suene con TV AM FM FM y que suene con la estación que está en la número 3 y yo quiero que suene a la una con catorce bueno una con quince mejor ya está listo ahorita va a sonar a la una con quince pero en la estación de FM ahí está ok ahí está ya se disparó la alarma y fue precisamente en la en la estación la FM canal 3 ok ahora vamos a cambiar la alarma el estilo de alarma que suene con la chicharra electrónica ok y eso va a sonar ok vamos a darle aquí donde dice wake to ahorita está con la radio pero damos otra pulsación se va a pintar la campanita quiere decir que ya está listo para sonar con chicharra electrónica y ahora vamos a cambiarle que suene a la una con diecisiete una AM alarm adjust avanzamos dieciséis diecisiete damos otra vez alarm adjust queda guardada entonces en este momento la alarma está activa para que suene solamente con la chicharra electrónica y ahorita van a escuchar el patrón que primero son pulsaciones estándar y conforme pasan los segundos va pulsando más rápido ok es más constante ok ok Gracias. Ya está. Ok, esa es la alarma de chicharra o buzzer electrónico y ahí pudimos ver que va cambiando su intensidad. Primero pulsaciones normales, luego al rato cambia para finalmente quedarse constante, pulsaciones constantes. Ok, ahí tuvimos ya la alarma con buzzer, vamos a apagar la alarma, ya va a quedar desactivada, alarm off, ok, ahí no hay ninguna alarma activa. Ok, lo que les decía, por ejemplo, miren, vamos a cambiar aquí, por ejemplo, la función del sleep, que es un temporizador cumplidos, por ejemplo, 60 minutos, después de 60 minutos se autoapaga el equipo. Por ejemplo, aquí si le cambiamos, le ponemos, ok, 10 minutos, ok, aquí cambio un, ah, ok, estamos en otro, en la banda de TV. Pero, por ejemplo, aquí, en sleep, tú le puedes poner que después de 10 minutos el equipo se apaga, ok. Entonces, es un ejemplo. Mientras tanto, vamos a conectar nuestro cable auxiliar a la parte posterior para mostrarles la calidad del sonido. Vamos a conectar nuestro cable auxiliar, ahí está. Vamos a conectar a nuestra tableta. Y vamos a reproducir un video. Ok, estamos listos. Aquí en sleep. Bueno, ya se cambió, noventa, pero va bajando, conforme pasan los minutos, es una cuenta regresiva, se cumple en 10 minutos y el equipo se va a apagar. Ok, vamos a pulsar el botón que está hasta medio atrás, que dice CD Auxiliar Tuner. Bueno, vamos a dejar nuestra tableta aquí. Y en la parte de izquierda vamos a ver que se ilumina, aparece esta leyenda que dice CD Aux. Significa que tenemos la función auxiliar activa, entonces, significa que vamos a conectar un dispositivo, por lo tanto, desactiva la radio. Si lo pulsamos otra vez, el botón de CD Aux, desaparece y vuelve otra vez a la estación que teníamos. Ok, entonces, vamos a dejar aquí el volumen, mira. AM, FM, TV, son las tres bandas que maneja este radio. Pero al pulsar en la parte donde dice CD Auxiliar, ahí desactiva la radio y se queda lo que es CD Auxiliar listo. Ok. El sleep está activo todavía, ahí ya lo quité. Ok, entonces, la función es sleep, ahí te va a decir que se está activa, PI, cuánto es la cuenta regresiva, 20 minutos, 10 minutos, y aquí ya no está activo. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a reproducir nuestro video. Vamos a hacer un poquito para atrás esto. Sí, ok, vamos a reproducir nuestro video. Subimos volumen. Subimos volumen. Ahí está. Recuerda el video. Subimos volumen. Subimos volumen. Subimos volumen. Gracias por ver el video. Aquí está el expansor de sonido aplicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora lo vamos a conectar en el puerto de salida de audífonos para poderlo llevar al sistema de bocinas externo. Ok, ya lo conectamos a nuestra radiograbadora. Y vamos a bajar el volumen al mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Vamos a ir subiendo poco a poco. Ok, ahí está. Ok, no. Ahí ya está encendido. Voy a desactivar auxiliar. Ahí está la estación de AM 1420. Ahí está. Vamos a cambiar de banda. Y listo. Hasta ahí, hasta ahí llegamos al demostrativo. Lo que acabamos de escuchar es en el sistema de bocinas externo, ok, conectado en el costado izquierdo de este equipo. Y pues bueno, ya vieron que efectivamente sí suelta las alarmas tanto con la radio como también con la chicharra electrónica. Y también puede recibir sin ningún problema señal de audio a través del canal de auxiliar o CD-IN. Vamos a desconectarlo de acá atrás. Vamos a ver cómo está. Este es el puerto que les mencionaba. CD-AUX de 3.5 milímetros. En este otro también es de 3.5, pero es para sacar la señal, ok. En la parte de la base, así se ve. Tiene esta pequeña puertita en la cual vamos a colocar nuestras pilas AA. Las espirales, todas las terminales están en óptima condición. Vemos el número de serie famoso aquí en el canal, terminación 549. Ok. Y la etiqueta del fabricante con el modelo que les había mencionado también. Ok. Todo en excelente condición, ok. Ahí está. Ok. Ahí lo tienen. Es un radio despertador fabricado por Zenit. El año de manufactura de este equipo, más o menos, será como por los años 2011-2012 aproximadamente. De acuerdo a la información encontrada por internet. Pero, pues, bueno. Todavía está dando servicio. Y, pues, eso es lo que nos ofrece este equipo radio despertador fabricado por Zenit. No Sony. Manejamos muchos equipos Sony aquí, pero Zenit realmente son pocos. Ok. Bien, pues, llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. Les recuerdo que si están interesados en adquirir alguno de los productos que tenemos aquí en los videos de este canal. Ingresen a la descripción. Vayan directamente al link de la eShop. Ahí tenemos varios productos disponibles. Tenemos nuestra página de Instagram. También nos pueden enviar mensajes, consultar. Pueden ver las fotografías de otros equipos que han pasado aquí por el canal. Y también nos pueden comentar aquí en la caja de comentarios. Obviamente, estaremos al pendientes para atender cualquier inquietud y responder a la brevedad posible. Ok. Bien, pues, eso sería todo de mi parte. Yo soy Gus Wacker. Muchas gracias por asistir a este video. Compartan, suscríbanse y comenten. Están pendientes de nuevas actualizaciones en el canal. Ok. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.